Una canción del año 2001 que originalmente fue llamada Suicidio, pero su nombre fue modificado al de Chopsui a propósito de los recientes atentados del 11 de septiembre y el consiguiente pudor frente al tema de la muerte. El grupo armenio estadounidense System of Down nos ofrece toda una reflexión controversial acerca de la muerte y de la posibilidad de darle fin a la vida por voluntad propia. La tradición judio-cristiana siempre ha planteado la idea de que la vida no nos pertenece, pero como posibilidad, el acto de libertad más grande que un ser humano puede tener es la opción algún día de disponer si quiere o no seguir viviendo. No es un acto que debe llevarse a cabo necesariamente, pero la posibilidad misma nos acerca a la idea de que nosotros decidimos hasta dónde y hasta cuándo. Menos sentido común, más psicoterapia.